Voy a abrir el correo este y me voy a encontrar con la mejor colaboración de todo Free Fire con Free Fire con Venom La mejor colaboración que ha hecho este juego hasta ahora y veremos lo magnífico que ha quedado el skin ¿Están listos chicos? Vamos a ver Se parece un mecánico, se parece un mecánico Uy no Garena, Garena no ¿Por qué amigo? Ganan mucho dinero crack, ganan pasta, pasta de verdad, mucho, mucho money, mucha pasta, mucho dinero ¿Qué es esto? ¿Qué son esos zapatos? ¿Qué es ese pantalón? Es confuso para mí, llegar a decir algo amigo, realmente ¿sabes? Pregunta serie, ¿esta es la skin definitiva amigo? Venom humilde, mira la humildad del Venom Oye amigo, el Venom re humilde crack, ¿qué opinan ustedes crack? Vamos a ver que otra cosa, la moto, nada nuevo Lo mismo pero pintado, ¿se acuerdan que esto salió lo de Spiderman? Yo tengo esa mochila, creo que la tengo aquí, mira Encuentren la diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Vieron que todo es lo mismo? Es lo mismo, simplemente le cambiaron el color, ya está, no cambió nada ¿Qué otra cosa? El casco está bastante insano El casco, bueno, es diferente, el casco tampoco lo voy a ratear ¡Personía! ío Gracias por ver el video.